La contaminación de nuestras grandes ciudades puede ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como Alzheimer y otras formas de demencia, así como provocar muertes prematuras. Ya son varias las investigaciones que se han realizado en diferentes lugares del mundo tratando de entender lo que la contaminación hace en nuestro cuerpo y en particular en nuestro cerebro. El Barcelona Beta Brain Research Center hizo un trabajo en el que concluyó que la contaminación del aire tiene un impacto nocivo en el cerebro y está relacionado con la incidencia de demencias. Y agregó, nuestro estudio aporta por primera vez evidencia sobre el impacto negativo que la polución tiene en el aire y puede tener directamente en las zonas de nuestro cerebro estrechamente vinculadas a la enfermedad de Alzheimer. Para este estudio se contó con 958 personas y se llevó a cabo en varias zonas de la ciudad de Barcelona. Entonces, la contaminación es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Por su parte, China tiene estudios que afirman que los elementos que forman parte de la contaminación pueden aumentar los casos de depresión. Y recientemente, la Agencia Europea del Medio Ambiente reportó que si bien ha bajado el número de muertes, este año la contaminación produjo 400 mil muertes prematuras en Europa. Se está trabajando para que en toda Europa se logre el Pacto Verde, que tiene como meta cero contaminación, que garantice una vida larga y saludable a los habitantes de la comunidad europea. Nuestras casas también generan contaminación si usamos en exceso productos de limpieza que son tóxicos, si no las ventilamos frecuentemente. Incluso la producción masiva de alimentos, carne, por ejemplo, también contribuyen a esta contaminación. La actividad humana ha resultado un peligro para el planeta. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, pues primero estar conscientes del problema. Segundo, consumir lo menos posible productos altamente contaminantes, desde el auto en mal estado hasta ropa y alimentos con un elevado grado de contaminantes en su elaboración y o en su conservación. Y tercero, participar activamente en el diseño de esa nueva realidad que nos inspiró a crear la pandemia del coronavirus. Vivir con miedo no es la solución. Dejar de salir a las calles tampoco. El futuro de nuestras ciudades requiere de muchas, de muchas acciones sanadoras.